El proyecto tiene una inversión de 18.4 millones de córdobas y está dirigido a mejorar las condiciones para los médicos y pacientes. Tenemos en este momento en la hospitalización ya el techo, hay que hacer reemplazo como toda estructura que da su tiempo útil y la verdad es que esto nos viene a engrandecer la calidad de la atención porque realmente ya era necesario el reemplazo de la cubierta y el techo así como el aumento de la capacidad eléctrica por la cantidad de equipos que estamos teniendo de manera continua en nuestra unidad para aumentar la capacidad eléctrica y poder hacer las conexiones necesarias para el uso de estos equipos. Con la firma del contrato, la dirección de este centro hospitalario hizo la entrega del sitio, el cual pretende estar listo en cinco meses. Se va a poner lámina de zinc calibre 24, es una lámina muy gruesa y de un estándar muy elevado. Los equipos normalmente tienen una vida útil en más de 20 años. Vamos a cambiar un generador que va a tener la capacidad de cuando se vaya la electricidad en todo el centro de salud, en todo el hospital, pueda generar energía sin haber interrupción en ninguna de las salas. Vamos a estarle brindando calidad en la atención, no solo en el trato humano, sino en la parte de infraestructura, que le vamos a ofrecer una infraestructura nueva, prácticamente el techo nuevo. Y cuando hablamos del mejoramiento de la red eléctrica, estamos hablando de nuevos equipos. Las áreas rehabilitadas serán medicina interna, cirugía, UCI y consulta externa. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8.